Viernes a la medianoche, las películas que marcaron un rumbo están en tu canal de cine. ¿Qué se le ha metido en la cabeza a comprarse un coche de paralítico? Un mes lleva dando la lata con las piernas. Hasta hemos tenido que pedir prestado un bastón. Don Anselmo, un octogenario retirado, se propone comprar una silla de ruedas motorizada, al igual que sus compañeros de internado. La familia se opone al capricho, pero Don Anselmo está dispuesto a seguir adelante. Me dejarán tener el cochecito en la cárcel. José Isbert y Pedro Porcel en El Cochecito, de Marco Ferreri. Miradas, el viernes a las 24, por Inca TV, tu canal de cine.